Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. En Colombia, dos semanas completa la pequeña Nora Valentina Muñoz secuestrada. En las últimas horas, una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja intentó entrar en contacto con los secuestradores de la menor y conseguir su liberación. La incertidumbre es total. Más de dos semanas y nuestra angustia aumenta. El fallido proceso de liberación de la niña provocó el cese de operativos militares durante siete horas. Nosotros asumimos una posición y una actitud humanitaria y de buena fe. Hoy en la noche, hablan los protagonistas de la noticia. Desde Fortul, Arauca, los padres de Nora Valentina hacen un nuevo llamado a los captores de su hija para que la liberen de inmediato. El gobernador de Arauca, Luis Eduardo Ataya, relata cómo fue el fallido proceso para conseguir la liberación de la menor. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia. Fueron infructuosas las gestiones para conseguir la liberación de la niña Nora Valentina Muñoz, quien a su corta edad ha padecido 16 días de secuestro. La noticia. El cese de los operativos militares en el departamento de Arauca, noreste de Colombia, durante siete horas fue necesario para que una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja se trasladara a una zona rural para recoger a la menor. Esa comisión no consiguió tener contacto con los captores, al parecer por un engaño del grupo que tiene a la niña en su poder. Nora Valentina volverá a pasar la noche lejos de su familia, que la esperaba hoy en casa sana y salva. Nosotros asumimos una posición y una actitud humanitaria y de buena fe. Ellos respondieron con un nuevo engaño. Pero quiero enviarle un mensaje a los padres de esta niña que no desfallezcan. El Estado colombiano, la fuerza pública colombiana, el gobierno colombiano hará todo lo que esté a su alcance. La noticia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, mantuvo la esperanza hasta el último minuto por la liberación de Nora Valentina. El mandatario esperaba que en la tarde del viernes la menor estuviera de regreso con su familia. Espero de todo corazón que dejen libre a esta niña en Arauca ese tipo de delito, de crimen atroz. Tal vez no hay nada más cobarde que el secuestro, sobre todo el secuestro de una niña. Y que gracias al clamor de la gente de Arauca y de toda Colombia, espero que estos bandidos que la tienen en su poder se van obligados a liberarla y que la liberen en la próxima hora y media. Ojalá sea así. El punto clave, 16 días después del secuestro de Nora Valentina, las autoridades no tienen certeza sobre cuál grupo terrorista la tiene en su poder. Ni los móviles del secuestro. Horas antes del fallido operativo de liberación, tanto las FARC como el ELN emitieron comunicados desmintiendo la autoría del plagio. El Estado Mayor del Décimo Frente hace saber a la opinión pública que ninguna de nuestras unidades tiene que ver con este secuestro que condenamos sin vacilaciones. Han levantado una alaraca con un video y un comunicado que atribuyen al ELN, pero que fue elaborado por la inteligencia militar. En ese montaje ponen a hablar a un supuesto guerrillero responsabilizando o delatando a las FARC de ser las autoras del secuestro de la niña Nora Valentina Muñoz Gutiérrez. El Frente de Guerra Oriental ha hecho un pronunciamiento oficial desmintiendo las indicaciones tendenciosas. Yo en principio no creo nada de lo que las FARC dicen nunca. Vamos a constatar y el Estado continuará en su tarea de recuperar a esta niña sana y salva. La noticia, un equipo periodístico de NTN24 está en Fortula, Arauca, donde durante todo el día se esperó con gran ansiedad información sobre la liberación de Valentina. Desde el lugar de la noticia está el periodista Gregorio Pérez. Hola Gregorio, buenas noches. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué información se conoció sobre el fallido operativo del día de hoy? Juan Pablo, muy buenas noches. Pues sencillamente que los secuestradores de Nora Valentina que la tienen desde hace 16 días en su poder no le cumplieron ni al país ni a su familia, en este caso el alcalde de la población de Fortul aquí en Arauca, ni tampoco a la Comisión Internacional presidida por integrantes de la Club Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo, que esperaban en una zona del Bajo Arauquita, cerca más o menos a hora y media de aquí de este municipio, que esperaban que estos secuestradores enviaran un emisario para que les indicara el sitio exacto donde ellos entregarían a la niña a esta Comisión Internacional y posteriormente la traerían aquí después de hacer una revisión médica sobre su estado de salud porque al parecer la niña tiene problemas de deshidratación y tiene problemas de falta de alimento, de alimentación, de tal manera que se esperaba que llegaran aquí a la casa del alcalde y aquí pues habría una gran fiesta, había mucha esperanza, el pueblo estaba feliz de que regresara Valentina y sin embargo eso se frustró porque según algunos integrantes de la Comisión de la Club Roja Internacional, los secuestradores no se hicieron presentes o por lo menos el emisario que ellos iban a mandar no se hizo presente donde lo están esperando la Comisión y de esta manera pues se esperaron durante las siete horas que duró el cese de operaciones ordenado por el presidente Juan Manuel Santos a las fuerzas militares, la policía y el ejército suspendieron por siete horas desde las nueve de la mañana de hoy viernes hasta las cuatro de la tarde las operaciones de control, los trabajos de inteligencia, los trabajos de interceptación de llamadas telefónicas y durante esas siete horas la Comisión estuvo esperando que llegara el emisario y no ocurrió de tal manera que continúa pues la incertidumbre, continúa de todas maneras la desesperanza para la familia que no sabe qué hacer porque esta es la hora que después de 15 días del secuestro de la niña de 10 años hasta este momento nadie sabe quién la tiene en su poder José Gregorio, en este punto de Colombia, frontera con Venezuela, ¿cómo se recibió el anuncio? ¿Quién dio la noticia del fallido operativo? ¿Y cuál fue la reacción de los habitantes de Fortul? Pues mire, el anuncio de que realmente la Comisión durante las siete horas que hubo cese de operaciones no tuvo ningún contacto ni con los emisarios ni con los secuestradores pues fue Rodolfo Beteta, delegado de la Club Roja Internacional, representante de este organismo internacional aquí en el oriente del país él fue el que confirmó que durante las siete horas no hubo ningún contacto con los secuestradores ni con el emisario que iban a mandar aquí bajo Arauca, cerca de Arauquita, una hora y media de aquí y de esa manera pues se frustra y se cumplieron las siete horas de cese de operaciones la fuerza pública, en este caso el batallón de combate terrestre de la Brigada 18 empezó a tomar de nuevo operaciones y a empezar a tomar el control de los puntos que ellos tienen en tres municipios cercanos aquí que son Arauquita, Arauca y Saravena además de esas siete horas de cese de operaciones también hubo cese de operaciones aéreas no entraron ni salieron aviones que traían pasajeros y carga a Tame, a Saravena y aquí a Fortul y de tal manera que a las 3, 4 de la tarde comenzó de nuevo la fuerza pública a tomar el control de las zonas urbanas y de las zonas rurales de estos tres municipios no se sabe hasta el momento, el alcalde no ha confirmado si recibe de nuevo el aviso por parte del gobierno nacional para que mañana se reinicie cese de operaciones porque según el representante o el delegado de la Club Roja Internacional por ahora la mediación de ese cuerpo internacional junto con la Defensoría del Pueblo terminó para esta labor humanitaria que pretendía regresar a su hogar y al país a Nora Valentina de 10 años La angustia y la incertidumbre volvió de nuevo a la familia Muñoz Gutiérrez que se quedó esperando la entrega de Nora Valentina por parte de sus secuestradores a una comisión de la Club Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo que llegó a Fortul para recibirla Lo único que he pedido es que por encima de todo y así me lo ha confirmado el general Jaime Reyes, el general Navas que por encima de todo está la vida de mi hija Pasaron las 8 horas de cese de operaciones ordenadas por el Ministerio de Defensa para que la entrega se hiciera efectiva Esto se hace por supuesto con plena convicción por el bien de la niña el tema humanitario, el bienestar de la niña es lo que nos importa El plazo se cumplió a las 5 de esta tarde y la Comisión Humanitaria nunca recibió a la menor Mientras el ejército y la policía retomaban el control en los cascos urbanos de tres municipios el alcalde de Fortul mostrando su frustración envió un mensaje a quienes tienen cautiva a su hija es que yo tengo que hablar con mi hija o que me den una prueba de supervivencia pero de hoy, no de hace una semana ni hace 15 días de hoy que mi hija está bien